Adelante Amotecaramos y técnicos en cada ahí Así es que otro diamante De escoyeteo y pelas emotecaras mianas, señora Se fue el primer trabajo a la maja y navián de roca Pero se ve, este día, ese problema De escoyeteo y ñamote mianas Cualquier cosa, ni mamá, yo se amotezando Eh, ah bueno, este ya es el salmín Ah, ale cose por ahí Ale cose mando a esa Alejo, cuero que la emote Misericé por todo